También se pronunció durante este importante debate, pero era de invitados, fue la diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, sobre este tema. Dijo que a final de este año o en noviembre se presenta el proyecto de presupuesto para la vigencia del próximo año y que la verdad, pues, se necesita que los gobiernos, tanto municipal y departamental, le ascienden recursos para tratar esta problemática que tiene que ver con las personas que deambulan en la calle, también la drogadición, porque lo que pasa es que dejamos abandonadas a estas personas y que nadie es ajeno a que un familiar de pronto caiga en esta situación y que lo que se busca es que de verdad se le dé una solución y no dejar a estas personas solas en este tema tan importante, en esta problemática que se viene presentando como es la drogadición, deambular en las calles, habitante de calle y que se debe tener algún recurso o algún centro de donde se puede llevar a estas personas aquí en Arauca, que había la fundación más tanto, pero los enemigos políticos la corrieron de Arauca y prácticamente como que se fue patame. No sé si se acabó o no se acabó esta fundación, pero la verdad es que se necesita una solución. Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca. Hoy es el sentido no de no de los pocos, sino de toda la comunidad del municipio de Arauca. Yo sí creo que acá hay varios temas para tocar. Uno es el tema del microtráfico, que conlleva precisamente al tema de la habitación de la calle. Siempre que recuerdo en los queridos barrios, tengo que decirle que he estado en la pancha de los ruides, al coronel de la policía y a los secretarios, y uno encuentra allí una cantidad de personas que usted no puede dialogar, y lo que decía la diputada me hace siempre, pensando en todos los estratos sociales, lo que pasa es que entre más altos en el estrato tratamos de pedirlo para que usted le dé cuenta que tenemos ese proyecto en la casa. Pero realmente cuando uno habla con ellos, le preguntan, listo, si yo me quiero salir de acá, de la cancha de los ruides, ¿para dónde me voy? O sea, ¿qué le digo yo a mi familiar? ¿Me lo llevo para la casa o para dónde me lo llevo? Porque es que aquí, este tema es un tema, no solo de localización, sino de salud pública. Y no es si quiere la Unidad de Salud, ni no es si quiere la UPS, es que deben cumplir con esta función porque ya está en realidad. Porque de nada nos sirve, pues decir, sí, que tenemos toda una regalo. Y yo quiero decir, Fernando, que la gente que ahí está allá, en condición de cárcel, los ruides decían, bueno, si nos vamos y acabamos, porque le pedimos eso siempre a la policía, a la fuerza pública, ¿no? Que acabe la cancha de los ruides. Pues simplemente si no hay una solución de un acompañamiento para que esa gente vuelva a ser útil a la sociedad, con la una regalo, no va a ser mucho peor. Porque con ese problema que tiene cualquier cosa, si te hace un problema, lo dice Fernando, que usted deja cualquier cosa y se la llevan, pues imagínese, tenemos el todo a la otra recada. Porque no es la solución solo acabar la cancha de los ruides, no la solución, es decir, la vamos a acabar, que el gobierno nacional es cabeza de los ministerios de salud. Bueno, en los ministerios de justicia, pues yo veo que el gobierno le dan a todo el mundo beneficios en este país. ¿Por qué no le damos un beneficio a esa gente de carne? Porque yo sí creo en las segundas oportunidades. Por eso decirles desde aquí a la Unidad de Salud, que yo sí espero que en el corto tiempo se reúnan y se convoque a las EPS para que nos cuenten a dónde y cómo es la ruta para que nosotros contáramos aquí desde la Asamblea para comunicar a sus familiares para que puedan hacerlo. ¿Qué le dicen los familiares a uno? Le remiten el hijo, pero se le vuelve una, un martillo, porque los papás no pueden tener acceso, no pueden ir. Y acá pues le dicen que hay dos organismos, lo que decía de cierto, estaba más tranto, que simplemente por ser una institución araucana, pues como nosotros no creemos en los araucanos, pues es mejor mirar qué hacemos con los recursos y llevarnos para el otro lado. Pues la invitación que yo les hago a los secretarios del gobierno es que este debe ser un punto que debe ser tocado si bien el presidente de la República. Este no puede ser un punto aquel hoy, porque yo sí creo que los problemas de seguridad que hoy hay, y Hernando decía, por la calle a los de su mamá, déjeme decirle que por la calle el gollo. Y puedo dar testimonio que me da muchísimo pesar de que de 10 habitantes de calle, 8 son jóvenes. Oiga, eso no les toca la fibra del corazón a ninguno de nosotros. No, eso no es uno desechable, eso es lo que están les... O sea, yo digo la verdad, que aquí nos hace falta sentido común y sentido de apuntar esto desde las administraciones. Y créanme, aquí le mando un mensaje al gobierno departamental. Yo espero que en el presupuesto, que venga a la Asamblea departamental como miembro de la Comisión de Presupuestos, que exista un libro por lo menos. Pero si hay un libro para tumbar, hay una construcción que no tiene nada que hacer, ¿por qué no creamos un libro para mirar qué hacemos o cómo empezamos? A ver de qué manera vamos a rehabilitar a estas personas. Este es un problema que debe ser un problema de todos. Ustedes ya saben, yo le digo a la gente, lo que es tener una persona en la casa, sino es un problema familiar. No es un problema solo del habitante de talle, sino es un problema familiar. Las familias no encuentran qué hacer. Entonces, secretario, voy a estar muy pendiente como miembro de la Comisión de Presupuestos. Desde acá me han llamado a la secretaria de planeación, ahorita que se está haciendo el presupuesto, de que llegue un rubro para que empecemos, coloquemos una parte de nosotros y otra parte del alcalde de Arauca en cabeza de quien sea de Orlando, porque en eso sí, ya no sé, se pasa con mucha guía en Arauca, estamos en todos lados y no nos encontramos. Pero bueno, eso tendrá que ser responsabilidad de la gente y de sus funcionarios que hoy están acá y que conozco la calidad que deben ostentar cada uno de ustedes a la hora de que busquemos una solución, invitar a la Secretaría de Salud en el periodo de ordinarias. Voy a invitar a la Secretaría de Salud para que nos cuente cómo va avanzando. Lo vamos a dar en el mes de septiembre para que nos dé un informe de qué dinero de la GPS y cuál va a ser el compromiso de la GPS para el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Ahí estaba Mercedes Rincón hablando sobre este tema tan importante, sobre el tema de las personas que deambulan en la calle, también la parte de drogadición que se está presentando en Arauca y que hay que buscarle una solución y que los gobiernos, tanto municipal y departamental, deben de dejar un rubro para poder contrarrestar esta problemática.